Fue plata en el europeo de Glasgow, en el europeo de Londres, en 2016. Lleva una buena racha, Tocchi. Triple mortal y medio hacia adelante, posición encogida. Estaban los chinos solos. Sí, faltaba alguno que tenía plaza olímpica, pero sí, sí, desde luego, toda una Copa del Mundo. 55. Hacia adelante. Sí, uno de los saltos más fáciles que veremos. Un triple mortal y medio hacia adelante, posición carpada. Eso es lo que lo dificulta, ¿no? Supongo, Agus. Sí, 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 sí. Perterás puntos en ejecución. Hay que encontrar un equilibrio entre mucha dificultad, pero una buena ejecución. Si te pasa dificultad en tomar ejecución. No sirve de nada, ¿no? No sirve de nada. Ponerse tanto coeficiente. Correcto. Un triple mortal y medio hacia adelante, con un tirabuzón, posición carpada. Un triple mortal y medio hacia adelante, posición encogida. Uy. Lo ha salvado. Guillón de Tua. Sí. 3 con 3, su salto más complicado. Bien. Salía hasta mal, o se te va a ir. Bueno, ya sabes que va así. No se toque crezado mucho. Final soñada. Ha estado mucho mejor en la preliminar. Triminarate, carpao. Uf. Tivo a Bartel. Un salto hacia adelante. 3 mortales y medio. Se quedó dentro. Uf, rodado. El italiano, con este triple y medio, hacia adelante. Hacia adelante. El mismo que más sal ya. Buah. Mira. Muy buen salto a la entrada. Ahora salves perdiendo. Contra el equilibrio. Buah. 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 Gracias.